así que fue lo que pues bueno ganamos lo que es jdm pero varios para varios trofeos me gustaría que nos me gustaría que me platicaran qué son estos trofeos y por qué los premiaron bueno este es un reconocimiento para toda la banda para el club en especial yo creo o para cada quien no por mi nave un lancer gts 2011 y pues ahí lo tienen amigos es la maría la maravilla pero pues ahí está pero ojalá acción ojalá aprende pasamos con el otro aquí con nuestro buen amigo como se llama tú no van estamos aquí con iban yo gané porque traje cuatro llantas y las cuatro llantas impecables entonces pues me gané dos premios uno por las llantas del lado derecho y otro por la estética el esfuerzo que le hacemos a que le invertimos cada miembro del club y obviamente se premia pues obviamente el esfuerzo no de estar modificando acá constantemente la nave vale pero pues aquí estamos bueno pero que bueno porque fueron esas premios y el otro lo compré pero vaya con mucho esfuerzo ánimo se los doy a mi carro de que gané yo mismo me premio y esto es como se llama su club lancer team méxico méxico pasamos con este otro que también es una chulada gracias y pasamos con el propiedad 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 el dueño chingada madre no pues aquí con tu nave qué pedo platícanos por qué ganaste por qué tienes eso de ir arriba de su cobre pues este es mi primer premio y me pasó lo mismo que ese güey no lo gané porque trato de tener el carro lo mejor cuidado que se pueda pintura interiores hasta que no están modificados pero lo cuido mucho para dar una buena presencia al club y pues la gente lo mira porque mucha gente me lo utiliza por sobre todo por el color si esta muy bonito y es muy raro porque creo que es una azul perla exactamente es un azul eléctrico eléctrico si o sea es corriente es corriente pero hay muy pocos corrientes si o sea corrientes pocos eh no no carnales en razas que hablan en camino en carros también hay razas y es el corrientón eléctrico no pues que chisón y felicidades a todo el team lancer méxico muchas gracias y pues más éxitos como este y pues es esto y para los próximos eventos ahí estaremos a huevos si y esperemos que nos inviten a su aniversario claro que si ahí estará te agradezco mucho bro gracias